hola qué tal señoras y señores míos muchísimas gracias a todos por estar aquí aguantando con el calor que hace con el daiquiri en la mano con el maitai con maitai que es maitai bueno también es otro cóctel señores míos marcantua barroa de la mano del creador perfumista cuentin birch extracto de perfume de ganimides y señoras y señores salido ahora este año este 2023 y que yo tengo la suerte de tener aquí enviar posiblemente me lo compré pero tengo que ser muy franco esto si cae cae en invierno no va a caer en verano dios mío de mi vida como zumba esto como zumba ya ahora mismo que lo he aplicado aquí lo tengo aquí puesto yo no lo puesto en el soporte todavía pero de verdad esto zumba a otro nivel otro nivel espectacular es una fragancia que supera las 10 horas fácilmente hasta incluso según como mediante como con calor abrasador esto supera las 10 horas hombre evidentemente se viene abajo porque se viene abajo pero supera las 10 horas sin reaplicar es una bestia parda esto es un beast mode auténticamente pero la mala pata de que me ha llegado el vial que me manda un vial 5 pues en pleno verano con los calores que nos gastamos aquí en murcia bueno dicho esto ya sabemos que es un abismo que superan las 10 horas con calor o sin calor y que esto hay que utilizarlo en invierno en verano yo creo que hasta incluso por la noche es demasiado creo que es demasiado o como ya sabéis que siempre digo hay distintos inviernos y distintos veranos hay veranos que son con frío y no hace falta ir a la antártida nos podemos veranos aquí europeos que luego nos podemos ir a argentina esquiar que están ayudando diente contiente etcétera 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 luego claro llega el invierno aquí y allí están comiéndose las uvas o los asados o comida caliente de invierno en pleno verano que esto es una muy gorda pero bueno en fin vamos con lo que vamos pero quiero que esto digo lo digo gasto las bromas pero para poneros en contexto y por también por agilizar un poco el rollo del vídeo que se ponga más así venga vamos con las notas que ha añadido cuentin birch es esta ganímide extracto de perfume que tengo que decir ya de ya sin ningún tipo de miedo a spoiler que la compréis si podéis esto es un espectáculo incienso mandarina y mirra en la salida siempre viva en el corazón madera de aquilaga y azafrán en el fondo azafrán pero es una molécula sintética pero es espectacular porque haciéndole referencia a la safralina resulta que no es metálica y tenemos una sensación mucho más floral dentro de lo que es la composición de este extracto de perfume de marc antois barroa para ganimides dentro de lo que sería el compendio a la creación de cuentin birch hoy como he salido de esta dios mío de mi vida la siempre viva no es una una molécula un aceite esencial que sea muy agradable ese tiene unos toques que son muy potentes y que yo personalmente sé que hay mucha gente que no le puede agradar pero os puedo garantizar que sin ningún tipo de miedo en esta ganímide podéis de verdad hacer un goce y disfrute de lo que es la siempre viva porque vais a flipar vais a alucinar en cuanto a las notas de salida e incienso mirra mandarina toque frutal muy leve más trabajado desde lo que es la cáscara de la mandarina no tener una sensación más de haber abierto la mandarina es más la raspadura de la mandarina que va haciendo el compás junto con lo que es la mirra que está más suavizada hasta cierto punto porque el toque de mirra sale que es una barbaridad y el incienso ni os digo tenemos una fragancia que es plenamente oriental desde mi punto de vista plenamente oriental aquí no hay concesiones o sea esto es aplicártelo y tendremos una recreación de lo que realmente sería un perfume árabe 100% cargado de inciensos de mirra y hasta incluso evidentemente lleva toques de rosa en la composición que hacen que surja y vaya brotando cada vez más y cada vez más todo lo que es el espíritu oriental de la fragancia oa que total señoras y señores vídeos el recomendable 100% una chica me chirría con ella pero si tiene los arreaños los arrestos los arreaños no que estos los serían re años no arreaños serían re años los re años o los arrestos para utilizarla no pienso hacer corte estas cosas son naturales como la vida misma y quien tiene boca se equivoca pues entonces eso que creo que una chica pues si es una noche de gala o algo así puede estar interesante me gusta mucho porque además la puedo conseguir una fragancia que es como muy motera o sea me mola mucho para alguien que vaya vestido con él con el mono de la moto con una chupa de cuero con algo así muy muy balmán y marcan toda en barroa me va a matar pero es que la veo muy balmán la veo muy de rollo cuero a ver esto ponte de ponte tú bien mola y de rollo cuero muy pop muy muy rock no pop no bueno si depende como pero sin sin auto tune pero la veo muy muy rock es una fragancia que yo encuentro que es muy para adelante me gusta mucho por eso y no se desenvuelve tanto en cuanto dentro de los ámbitos así súper ultra mega elegantones desfasados sino que la encuentro que tiene un ámbito mucho más disponible por un público que a pesar de estar tan sumamente cargado de los inciensos las migras a siempre viva y tal es juvenil no la encuentro viejuna para alguien de 40 o 50 años ni nada de esto que va yo la veo perfectamente para alguien de 20 si va así con plan desenfadado con cazadoras de cuero y tal todo este rollo así como más macarrilla yo aplaudo no aplaudo así que así si no me sale la sombra en la cara del aplauso de la gente como se llama la pava está bueno da igual esa misma como se llama la cantanta está en fin esta ley diga que me ha llegado al final bueno señores míos es súper a las 10 horas este de proyección sobrada más de dos metros durante cinco horas por lo menos lo digo en serio no estoy exagerando o sea yo me estoy riendo ahora mismo y todo esto porque me llama poderosísimamente la atención es un gustazo ya estaba usando pero la he usado la verdad que me ha puesto solamente un día no le ha usado más porque es que con estos calores imposible sabiendo ya yo tengo muy claro lo que hay con ella supera las 10 horas tienes tenéis esos cinco horas esas cinco horas garantizadas a dos metros es muy bestia parda muy bestia parda y que luego pues va decayendo evidentemente pero es que se queda perceptible o sea y creo que además el juego perfecto es cuero con llevar algo de cuero con esta fragancia es muy top muy muy top cuentin bits aquí está salido es evidentemente y entiendo el nuevo francis curdillán que ha llegado para suplir a este muchacho que todavía de momento no nos saca nada dentro de lo que es la línea pop selectiva nunca mejor dicho 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 de el mundo del perfume entonces pues bueno vamos a ir jugando las bazas a ver qué nos van haciendo pero cuánto inversa ha llegado para quedarse desde hace ya unos cuantos años bastante pero ha tomado las riendas de gran parte de los productos de pulch y lo está haciendo bastante bien o sea que de momento aplauso por supuesto y que siga así os recuerdo que os suscribáis al canal le deis al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales que yo os voy a estar profundísimamente agradecido a morir halagos vais a tener si hace frío si hace verano vas a decir ostras que es muy cargante ojito cuidado pero es un espectáculo este extracto de ganimide de verdad un absoluto éxito rotundo me encanta me chifla me la voy a comprar Auf Wiedersehen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!